Pienso la tele con María Cera, toda la noche todo que le queda, pienso la tele... Escucho los comentarios, por supuesto. Camila va a compartir algunos porque no es lo mismo tener un problema, una rencilla con un empleado, que era lo que comentábamos en la pausa, en tu oficina y tú te vas a tu casa, que tenerla con la persona que trabaja dentro de tu hogar y que tú no sabes si puede tomar venganza, porque lo sabemos que se hace. Entonces es algo delicadísimo. Camila, comparte algunos de los comentarios. Bueno, aquí en Twitter, Manuel Ramírez dice, Pregúntale a los panelistas si se aprueba esa resolución, ¿qué harán ellos con las que quedarán sin empleo? Porque el empleador no las podrá inscribir porque ni cédula tienen. Según entiendo, en esa resolución, dice Merleti Ramírez, en esa resolución ya la trabajadora de amanecida no va a ser sostenible o necesario, si va a hacer lo mismo que la que va a una jornada normal. ¿Para qué la voy a dejar que amanezca si me va a salir más caro como empleador? Usted puede vivir con menos de 10 mil pesos. El trabajo doméstico, dice Amanda, no tiene precio. La mía tiene 20 años en mi casa, es mi hija mayor y madre sustituta de mis tres hijos. Gracias a ella pude desempeñar mis funciones y trabajar para mis tres hijos y los seis de ella. No hay salario que compense eso. Aquí dice, Annie, es que whatever, pero qué complicado comentó. Muy malas medidas, algún loco fue que las propuso en María Cera. Los trabajadores, aparte de sueldo, se les da el pasaje diario, la comida, y en mi trabajo yo tengo que llevar mi comida o comprarla y pagarla y mi pasaje. Entonces voy a buscar trabajo de doméstica. Dice Janet y dice, bueno, las guarderías serán ricas porque mi hijo prefiero llevarlo, que lo cuiden y recibirá todo cuidado, educación y los fines de semana nos repartimos los oficios. Una limpiadita semanal no hace daño. Exacto. Tienda Dolce Factory dice, las que trabajan tres días hablen de eso y se van a los tres a su casa. María Cera, yo oigo algunos comentarios, y los he visto también en estos días en las redes sociales, como si a usted le estuvieran poniendo una pistola en la cabeza para que contrate un servicio. Entonces yo me pregunto. Mita, usted contrata el servicio con dormida porque usted quiere. Sí, pero al final esto va a ser peor o mejor para el empleado doméstico, porque al final van a ser muchas las familias que no van a poder cumplir. No van a poder cumplir todas las tendencias internacionales. Todas las tendencias internacionales dan al traste que ninguna economía ha quebrado. Todos los sistemas de seguridad social han seguido siendo sostenibles y los temas del cuidado no han desaparecido. Aquí lo que tenemos que ver es realmente, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo en la República Dominicana? Estamos generando esclavitud moderna donde yo contrato lo que yo quiero para yo hacer lo que yo quiera sin tener que ganar. Yo quiero de todo para mis oficios y lo que yo desempeño, pero a la que me asiste para que yo lo haga, la que da la plusvaría real para todo el eslabón de la productividad, yo no le voy a garantizar nada. Sí, pero yo creo también que es un tema de que se eduque al empleado doméstico, porque así como a mí no me están poniendo la pistola para que la contrate, a ellos no le están poniendo la pistola para que trabaje. Tienen que cumplir deberes, tienen que formalizarse y tienen que profesionalizarse. La realidad del asunto es que los países que usted hace mención, estamos hablando, por ejemplo, de Suiza, de Francia... No, 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 disculpen, no, disculpen, no. Hablamos de que Nicaragua, por ejemplo, que tiene una economía por debajo de la República Dominicana, está cumpliendo con el convenio 189, y es una realidad. ¿Cuál es el porcentaje aquí? Así es. Es muy poco, es muy poco. Es muy poco país de Latinoamérica. La realidad es que independientemente de eso, cuando se ratificó ese convenio, se debió, antes de cualquier funcionario público, haber realizado eso, debió de consultar. Es que tenemos centenario de ahora, pero ahora se está consultando. Cándido, para terminar. Para terminar, bienvenido a la regulación, porque eso tiene que ver con la protección social de seres humanos. Eso es parte de los derechos humanos fundamentales. Y la tendencia histórica es, en todo proceso de urbanización, unos se quedan atrás y otros avanzan. Muchos no podremos tener trabajadoras domésticas, y otras podrán tenerlo, siempre y cuando aquello se regule. Lo importante es que no venga una resolución. Vamos a dejar aquí sugerencias. Donde tengamos que violar las leyes que se establezcan. Vamos a dejar sugerencias. Por ejemplo, ese contrato de trabajo entre el empleado y el empleador, que aunque esté regulado por el Ministerio de Trabajo, porque hay que pasarlo al Ministerio, que ellos van a facilitar hablar. Que sea un acuerdo entre ambas partes. Que tú tengas tus condiciones. ¿Tú las quieres aceptar como empleado? ¿O no las quieres aceptar? Esas son las condiciones dentro de mi hogar. Dentro de este marco que respeta los derechos laborales. Pero no una cosa leonina que pueda luego afectar. Pero que respete unas reglas mínimas. Que respete unas reglas mínimas. Por eso es que hay que también hacer reglas mínimas. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por último, los casos, eso mucha gente que está ahí opinando, están cumpliendo inclusive más que el convenio. Porque cuando dicen, doy transporte, doy comida, si tú le sumas todo eso, están quizá por encima del convenio. No le cojamos miedo. No le cojamos miedo a este convenio, señores. De verdad, no le cojamos miedo. No le cojamos miedo, porque va a ser incluso beneficioso para todos nosotros. Todos ganamos. Todos vamos a ganar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias.